Al-Si Autos inicia sus actividades en julio de 1987 apostando por la prestigiosa marca Mazda, reconocida en el mundo por su diseño, desempeño y seguridad. Actualmente, gracias a la tecnología Skyactiv, Mazda cuenta con desarrollos innovadores en Motor Transmisión Carrocería Frenos Dirección y Suspensión La vitrina ubicada en la calle 134 con Autopista Norte es líder en vanguardia con tecnología automotriz de avanzada que desafía lo convencional. Los clientes de Al-Si Autos pueden elegir en nuestro concesionario su automóvil deseado entre un gran stock de vehículos nuevos de diferente estilo y funcionalidad con tecnologías que apoyan una conducción segura. En Al-Si Autos de la calle 134 con Autopista Norte, prestamos el servicio de prueba de conducción del vehículo. Al-Si Autos también ofrece compra y venta de vehículos usados de diferentes marcas y ventas corporativas en el área comercial. Disponemos de un servicio inmediato en el que, en menos de 30 minutos, pueden realizarse distintos procedimientos. Técnicos entrenados y capacitados diagnostican y reparan los sistemas más complejos de los vehículos Mazda. Cuando nos conozca, descubrirá cuál es la diferencia entre un taller convencional y el servicio especializado de Al-Si Autos. Nuestro interés es brindar atención personalizada y amabilidad garantizada con las que confiamos proporcionar el mejor servicio y la mejor atención a todos nuestros clientes y amigas. Mazda. Mazda.